Hola que tal bienvenidos una vez más al canal de virtual dj tutoriales Hoy en día vamos a dar una respuesta a las preguntas que nos están haciendo Todos nuestros suscriptores que están dejando los comentarios Como por ejemplo, Carlos Orense Suárez Dice, saludos desde Venezuela Una pregunta para que me ayudes con el virtual ¿Dónde puedo cambiar en la biblioteca los íconos que son de video y de audio? O sea que cuando busque una canción, el ícono de video sea de video Y el otro de audio Espero, respuesta gracias Bueno, primeramente quiero pensar que él me está diciendo que quiere ver Los íconos estos de video y los de audio Y para eso tenemos que activar lo que son dos, tres pestañas en esta esquina Izquierda, yo viendo la pantalla En esta esquina, acá Tenemos que activar lo que son tres íconos Uno que sería para el video Otro para la música y el otro para karaoke Cuando abrimos el programa de esta forma, así no nos aparece Hay que activarlo Esto suele suceder mucho Es una herramienta bien importante, quiero decir, estos íconos Que les voy a mostrar ahorita Porque a veces lo que mezclamos, me incluyo, eh, video Ahí Los que mezclamos videos, ah, por el apuro o cosas así Y no tenemos un fondo acá en la pantalla Entre veramos lo que son los videos y los mp3 O otro formato de audio que tenga Por ejemplo, yo cargo esta canción acá Y estoy mezclando acá, video Y luego pongo un audio La pantalla esta queda negra Bueno, por eso es bien importante Estos íconos que voy a activar ahorita Y creo que le van a servir mucho a nuestro suscriptor Este, Carlos Orense Suárez, desde Venezuela Una vez más, saludos Hasta Venezuela Deja tu comentario ahí De qué país también, ah, nos Estás viendo por este canal de YouTube Así sabemos de dónde nos están Apoyando Eh, una vez más Vamos a activar lo que son, dijimos Los íconos de video Para diferenciarlo Y los de audio Yo iba a decir mp3 Pero hay diferentes formatos de audio Igual de video Ok Para activar eso Nos vamos acá Hay un ícono pequeñito acá Donde dice mostrar solo Dice música Cuando yo le doy música Acá me aparecen los íconos automáticamente Cuando le doy a mostrar videos Me aparecen Y También da la otra opción mostrar carioques Pero carioques no lo voy a No lo voy a activar por ahora Solo quiero enfocarme en lo que son Audios y video Ok Ya teniendo acá Estos dos íconos Uno que Representando Los audios Y el otro video Al nosotros Activar O desactivar Mejor dicho Porque están activados Al desactivar Lo que son El signo de música Podemos ver acá Que nos quedan nada más Videos Solamente videos No hay No hay forma De equivocarse Al momento De mezclar Con las dos Los dos formatos Vemos que están acá Y al Desactivarlo También Al desactivarlo O ponerle solo Mus Perdón Ponerle solo El El icono de música Nos aparecen nada más Los formatos MP3 ¿Ven? Perdón No me aparece Ningún Otro Formato Nada más MP3 Perdón Audio Solamente Audio Así que Muy fácil Es simple Si por cualquier Forma No se depende De la versión No aparece Este icono Acá Venganse A la parte De configuración Ya saben De esta La tuerquita Se van A opciones Y acá Le dan A Lista completa De opciones De configuración Y se vienen En la parte Donde dice Broxer Ahí le va a aparecer Donde dice Show Music Actívenla Donde dice Show Video Actívenla Donde dice Show Carreo También actívenla De esa forma Cuando ustedes Vengan Aca Regresen a la pantalla Ya van a estar Activados Los Los iconos Y igual También Va a aparecer Los videos Y Y los audios Acá Así que ya saben Una vez más Desactivamos El signo De Video Y me quedan Nada más Acá Los audios Desactivo Lo que es El del audio Y queda negro Desaparezco todo Así que Acá Activo otra vez El de Video Y quedan Solamente Los Partes Estas De Los files De Video Así que Ya saben Está fácil Pero a veces Es difícil Encontrar Pequeñas cositas Ya sabemos que Virtual DJ Es un poco complejo También En ese ámbito Hay muchos Que se frustran Al ver tantos cuadritos Y cada uno Tiene muchas funciones Así que Los invito A darle like A la página Recuerden que Todavía hay personas Que están bajando Lo que es El paquete de música Que regalé El día de ayer Así que Si tú estás viendo Este video Y no has bajado El paquete De ¿Cuánto era? De 1300 Personas Que se han suscrito Hazlo Acá está Próximamente Viene El de 1400 Estamos subiendo Rápido Ya vamos por 1320 y algo Así que Primero Dios Creo que vamos a llegar A los 1400 Antes que termine Este año Y voy a regalar Un super paquete Ya están informados Vean el video Anterior Para que vean De que se trata Y recuerda Activar La campanita Al canal Para recibir Las notificaciones De los próximos videos Que voy a estar subiendo Hasta la próxima